Música Abba Padre, que venga a tu reino Abba Padre, que venga a tu reino En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor esté con todos los días Saludamos también a los que se unen desde su casa A través de los medios de comunicación Para ofrecer este día al Señor Y esperar que Él nos conduzca por sus caminos Pidamos a Dios perdón Para que podamos participar dignamente de esta liturgia Y todos juntos decimos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabras, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios que es un Padre lleno de amor y misericordia Tenga mucha compasión de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos prepare para la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo te en piedad Cristo te en piedad Cristo te en piedad Cristo te en piedad En piedad, en piedad, en piedad, en piedad. Oremos, Dios Todopoderoso, tu Hijo aceptó la hospitalidad de Santa Marta y se albergó en su casa. Concédenos por intercesión de esta santa mujer, servir fielmente a Cristo en nuestros hermanos y ser recibidos como premio en tu casa del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Preparamos para escuchar las lecturas de hoy. Lectura de la Carta Primera de Juan Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios, nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único. Para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación para nuestros pecados. Queridos hermanos, Dios nos amó de esta manera. También nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. En que nos ha dado de su Espíritu y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Palabra de Dios. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes los escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalzad junto su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Bendigo al Señor en todo momento. Todos sus santos temed al Señor. Porque nada les falta a los que le temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor. 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 Tú eres sencillo, Señor, en tus manos te dejarás. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro. Mientras María se quedaba en casa y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La iglesia celebra en este día la memoria de Santa Marta. Ya sabemos la amistad que unía a Jesús con esta familia. Sabemos la historia con Lázaro. Sabemos cómo Jesús le visitaba y podía tener la confianza de descansar. Pero en este diálogo del Evangelio se trata de ayudarnos a entender el misterio de la muerte, podríamos decir así. Que se conjuga con el amor en la primera lectura. El que ama es porque ha conocido a Dios. Y el que ha conocido a Dios, entonces, crees que cuando termina aquí, no ha terminado todo, sino que va a vivir eternamente en la presencia de Dios. Y por eso, entonces, acepta a Jesús como su Salvador y vive aquí ya como si estuvieras resucitado en la presencia de Dios en la vida de cada día. El que murió está con Dios, pero el que está vivo, si cree, también ese va a resucitar. Ojalá que todo lo que hoy estamos orando por nuestro hermano Johnny Ventura, que por lo menos mantenga a la familia la esperanza de que no solamente se recuerde su memoria por el arte, sino también que tengan la esperanza de la resurrección también en Dios, como nos lo enseña nuestra vida cristiana. Amén. 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 esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque mediante el testimonio admirable de tus santos fecunda sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva dándonos así pruebas evidentes de tu amor ellos nos estimulan con su ejemplo en el camino de la vida y nos ayudan con su intercesión por eso ahora nosotros lleno de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo son los santos dios son los santos es el Señor Dios del universo que nos es da el cielo en la tierra de su Oh santa, oh santa, oh santa en el cielo, oh santa, oh santa, oh santa en el cielo. Oh santa, oh santa en el cielo, oh santa en el cielo, oh santa, 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 oh santa en el cielo, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, te alabamos, te bendecimos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te alabamos, te glorificamos, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Freddy Bretón, sus auxiliares Plinio y Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. También recordamos a Juan Antonio Noceda, también a Caterine Minerva Plas, también a Ramón Antonio Morel, a Félix Antonio Espinal, y todos los demás que ya hemos mencionado, todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y con María la Virgen, la Madre de Dios, San José, Santa Marta, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lleno de alegría, por saber que Jesús también nos acoge, como acogió aquella familia, oremos diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, es el poder y la gloria por siempre, Señor. Y con tu espíritu, démonos un signo de paz. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ganos la paz, ganos la paz, ganos la paz, ganos la paz, ganos la paz. Este es el cordero que quita el pecado y nos da la paz. Somos dichosos los invitados esta mañana a participar del banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entre a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. En estos momentos, el Señor ha venido a quedarse con nosotros. Los que no puedan recibirlos sacramentalmente, únanse a nosotros espiritualmente, tanto los presentes como los que nos siguen a través de los medios de comunicación, haciendo una comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Jesús está entre nosotros. Él vive hoy, y su Espíritu a todos da Dios, y su razón de nuestra vida. Es el Señor, nos reúne un poco de amor. Tú eres verdad, tú eres la paz. Jesús está entre nosotros. Él vive hoy, y su Espíritu a todos da Dios, y su razón de nuestras vidas. Y su Señor, nos reúne un poco de amor. Señor, nos reúne un poco de amor. Ronde las cadenas que nos hagan. Llénanos de gracia en tu palabra. Señor, nos reúne un poco de amor. Gracias, Señor. Gracias, Salvador. Jesús está entre nosotros. Jesús está entre nosotros. Señor, Señor. Señor, nos reúne un poco de amor. Jesús está entre nosotros. Señor, nos reúne un poco de amor. Jesús está entre nosotros. Jesús está entre nosotros. Señor, te rogamos, Señor. Señor, que la participación en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos aporte y nos aparte también de las cosas perecederas, para que, a ejemplo de Santa Marta, podemos servirte en la tierra con caridad sincera, y gozar eternamente, y gozar eternamente de tu vista en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Amén. Esta celebración ha terminado. Podemos regresar a nuestros quehaceres cotidianos con la paz que nos da el Señor. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Y las gracias a Super TV 55 y Ave María TV, que hacen posible que lleguemos a tantos hogares. El Señor les bendiga. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Amén. 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 Amén.